Gracias. Si hay grabación, hay micros, pero no son para ambiente, son para grabarlo. Este material quedará grabado para que se pueda reutilizar esperando que sea de utilidad. Hemos intentado hacer este esfuerzo gracias a Inetum que nos ha ayudado a poderlo hacer. De entrada agradecer a AES la oportunidad de montar esto aquí en el foro de las jornadas de AES. Yo llevo como 30 años con AES y nunca se me había pasado por la cabeza intentar mezclar costes con AES porque la verdad parece que deberían congeniar más y no congenian tanto, pero cuando hemos visto el éxito de convocatoria, pues a lo mejor es que deberíamos hacerlo más a menudo, de poner los costes a un nivel más cercano a la gestión y al análisis también. Por lo tanto, hemos organizado este taller con el soporte de Inetum, pero básicamente desde la lógica de REC. ¿Y qué es REC? REC es un grupo de hospitales que bajo el paraguas de la fundación IMIM, de la hora que he vuelto a cambiar de marca el Research Institute del Hospital del Mar, antes el IMIM, pues se desarrolló una red de hospitales que compartíamos costes, costes a nivel de episodio. Por lo tanto, la idea es que los hospitales que pertenecemos a REC, que entendemos la necesidad de poder compartir información de costes, de hospitales de diferentes tamaños, diferentes comunidades autónomas, formas jurídicas de gobierno distintas, pero hasta ahora siempre de la red pública, no hay ningún hospital que no trabaje para el sistema público, dispusiera de un entorno web de libre acceso, de hecho a la REC.OSP, a la que es la página web, accede quien quiere, se logina y tiene acceso a poder consultar. Otra cosa es que pueda de alguna forma hacer otras comparaciones, que solo lo pueden hacer los hospitales que son de alguna forma aportadores de información, pero en todo caso cualquier persona a nivel mundial puede conectarse. Digo esto a nivel mundial porque es divertido ver la estadística, hay casi más gente de fuera de España apuntada a REC que de España, y hay más gente de la industria que de los hospitales, con lo cual todo está explicado, ¿no? ¿Quién tiene interés en qué? Somos en este momento, en algún momento hemos cargado costes en REC 35 hospitales, unas cuantas comunidades autónomas, Galicia, Asturias, Cantabria, La Rioja, Navarra, Cataluña, Madrid, Castilla, La Mancha y Murcia. Algunos son, digamos, nuevos, ¿no? Por ejemplo, toda la comunidad de Murcia está cargando costes por primera vez o inicialmente, otros venimos de más atrás, luego lo veremos por la tarde un poco más a fondo. ¿De qué vamos a hablar hoy? Y para dar paso ya a las personas que van a hacer hoy el curso. Vamos a hablar de cómo costeamos la historia clínica. Vamos a hablar del coste entendido como el coste clínico. Vamos a hablar, por lo tanto, de acercar el consumo de recursos a la actividad clínica, no al revés. Si hay algo al que forzar son los gastos, convertirlos en coste para que lleguen a la actividad. Lo importante es el registro de actividad, es la historia clínica. ¿Y qué necesitamos? Tener todos los costes, que no se nos escape nada, no es aquello de yo solo cuento cómo coste aquello que he pagado yo, si lo ha pagado otro no, no. El coste es todo aquello necesario para hacer una actividad asistencial, lo pague quien lo pague, venga de donde venga, o se pague en un momento o en otro. Es en el momento en que se realiza que genera coste. Necesitamos conocer muy y muy bien toda la actividad. Y este es quizá el principal problema que ha tenido la contabilidad analítica hasta ahora, que los sistemas de información no eran capaces, o no éramos capaces los que los usábamos, de sacar el máximo partido a la información asistencial. Sin toda la información asistencial, también los costes salen mal, porque si te estás subregistrando, evidentemente el coste unitario sube. Si te inventas actividad, si tienes inflación de actividad, porque para facturación necesitas lucir al máximo, pues puedes rebajar los costes unitarios artificiosamente. Necesitamos criterios de imputación potentes, criterios de imputación orientados a actividades. No cualquier criterio nos vale. Y ahí es donde también la madurez de los sistemas es importante, y esto ya lo veremos a lo largo del curso. Y esto no va de financiero. Esto va más de asistencial, como decía, más de integración de información asistencial con recursos. Por lo tanto, es soporte a la gestión, entendido genéricamente. No voy a entrar, esto entrará Mónica en su momento, pero la contabilidad analítica siempre la hemos visto como dos pasos. El top down, el llevar los gastos, digamos, al coste final, y el button up, que es alinear la actividad asistencial para que luego se entiendan con los costes. Pero esto lo entraremos. Yo lo único que quería es que vierais qué hablamos cuando hablamos de coste clínico. En el proceso de atención de un enfermo, el médico, digo el médico, no debería decirlo ya, pero lo he puesto fonendo todavía, es el que ordena un montón de órdenes médicas. Por lo tanto, es el que genera el devenir, digamos, del episodio. Y va generando en un alta, en una visita, en un hospital de día. Y ahí va ordenando, o se van ordenando, no solamente por lo que diga el médico, sino por lo que diga la vía clínica, o por lo que toque, un montón de actividades. Por lo tanto, al final, ese paciente es la suma de las actividades asistenciales, de las prestaciones, que luego veremos que en la nomenclatura todavía tenemos, en cada hospital tiene su, o en cada origen tiene nombres distintos, o le damos todavía algunas concreciones distintas. Pues bien, todo esto, el minuto quirúrgico, la analítica tal, el TAC con contraste de cráneo, etc. Todo esto debemos, de alguna forma, relacionarlo con los recursos. Por lo tanto, hay una parte que ordenan los médicos y hay una parte que ordenan los gestores. Por otro lado, alguien pone el parque que luego se va a utilizar. Entonces, si vamos a hacer 10 TACs, pero hemos puesto recursos para 200, nos va a salir un coste del TAC un poco alto. Al fin y al cabo, la contabilidad analítica te hace la foto de esta conjunción, si es perfecta, de ese choque, si no lo es. Y a partir de ahí, pues, de lo que han ordenado, digamos, los médicos, de lo que han ordenado los gerentes, nos sale esta confrontación que nos da el coste unitario. ¿Y qué busca la contabilidad analítica? Miles de costes unitarios. Y una vez los tiene, empieza a costear la historia clínica. Esto es lo que vamos a ver esta mañana. Básicamente, esto. ¿Para qué? Del coste unitario llegar donde queramos. Esto también lo veremos más adelante. Y hoy acabo, simplemente, aparte del programa del taller, al final no hemos repartido el material antes. Era mi intención, pero perdí por votación, por mayoría. No, la idea era que tuvierais el material antes vosotros. Pero, también es verdad que había mucha parte interactiva en el curso y no querían que copiarais. No, y por lo tanto, no. Tiene que irse haciendo a medida que lo vais viendo. Después, el material estará en una área privada a la que tendréis acceso y podréis bajaros todo el material. Y entre el material habrá una encuesta. De hecho, si alguien es capaz de copiar esto, la puede responder, pero que sea después, por favor, del taller. Porque va orientada a detalles del taller que nos interesa muchísimo para ir creciendo, digamos, también en criterios que, de alguna forma, todavía no tenemos muy claros. O demasiado claros. O podemos mejorar, vamos. Por lo tanto, empecemos ya. Empezará, y nunca mejor dicho, le pusimos así primeros pasos. ¿Cómo empezamos? El IBUJ lleva años, digamos, como responsable de control de gestión en diferentes hospitales del ICCS y ahora en el ICCS. Es la responsable de la Controla de Analítica. Por lo tanto, es, de alguna forma, quien hace Controla de Analítica más a lo bestia en España, digamos. Como son ocho hospitales, el 80% de la primaria de Cataluña, como una única gran empresa. Por lo tanto, evidentemente, debe ser ella quien nos ayude, digamos, a ver cómo se monta esto. Porque montarlo en un hospital mediano o grande está bien, pero de una tacada en ocho, más toda la primaria, es como para que nos lo explique. Y ella explicará una parte de esta parte de alineación entre actividades y costes. Ella explicará una parte. La otra parte la explicará Mónica, Mónica Núñez, que ella es economista que trabaja en el Hospital Clinic, especialista en control de gestión y que también hace la misma función en el Clinic, con la idea de tener una herramienta de análisis que le ayude a todo el abanico. Antes lo decíamos, no hacemos muchas cosas en un control de gestión o en áreas de este tipo, demasiadas, pero una de las herramientas básicas que tenemos es una buena Controla de Analítica, unos buenos costes. Y ella nos lo explicará, ya queda claro en el título, más la parte de conseguir que los distintos gastos se conviertan en costes alineados y en costes bien situados. Y esto es por la mañana. Los que aguantemos el calor, que espero que lo aguantemos, y aquí disculpad que la sala no tenga aire acondicionado, pero cuando pedimos aumentar aforo porque 60 se había quedado corte y estamos en 80, nos despistamos y la sala no era la adecuada, pero espero que podamos soportarlo. También el día acompaña un poco, no es un día de julio caluroso y espero que vaya menos rápidamente y que llueva pronto. Por la tarde vamos a pasar a temas ya más de conjunto. Todo esto que nos van a explicar por la mañana hay que montarlo. Tiene que haber un sistema que lo aguante, tiene que haber sistema de información, tiene que estar integrado en el sistema de información. Y esto nos lo explicará Javier Abad. Luego, por la tarde, volveremos a reprender un poco la presentación, etc. Luego yo explicaré cosas de cómo usamos todo esto, ya que lo hemos construido, ya que lo hemos construido, más vale que lo usemos y que tenga algún sentido. Y por último, aquí como mayoritariamente hay mucha gente del sistema catalán, del SISCAT, pues donde vamos desde aquí de Cataluña y representantes del SISCAT nos van a explicar la apuesta por el sistema de contabilidad analítica en Cataluña. Eso es lo que vamos a ver hoy. Y por lo tanto, yo hasta aquí, le doy paso ya a Eli, le paso el micro y seguimos. Gracias. Gracias.